El cuento de hoy se llama Caperucita Roja, un cuento clásico. Era hace una vez una niña llamada Caperucita, todos la llamaban así porque lucía una capucha de color rojo. Un día su mamá le pidió que llevara una canasta llena de comida a la casa de la abuelita que vivía del otro lado del bosque. Le pidió que vaya derecho y que no se entretuviera en camino y que no hablara con desconocidos. El día estaba hermoso y Caperucita, se entretuvo mirando las mariposas, las flores. Tan distraída estaba Caperucita, que no se dio cuenta que por allí la estaba espiando un lobo, que la estaba siguiendo. De pronto el lobo se presenta ante Caperucita y le dice Hola niña, ¿a dónde vas con esa canastita? Voy a la casa de mi abuelita que está enferma y vive del otro lado del bosque, le dice Caperucita. Te propone un trato, tú vas por aquel camino y yo por el otro a ver quién llega primero a la casa de la abuelita. El lobo llegó antes a la casa de la abuelita, por supuesto, había elegido el camino más corto y llegó antes. Al llegar golpeó la puerta para ver si estaba la abuelita. Al entrar el lobo se abalanzó sobre la abuelita y la abuelita saltó de la cama y empezó a correr por todos lados a dar una escoba para ahuyentar al lobo y cuando perdió su fuerza se escondió en un armario. El lobo dijo, esta vieja no es nada apetitosa, me voy, voy a esperar a Caperucita. Y se puso un canizón y una cofia de la abuela, se metió en la cama y esperó a que llegara Caperucita Roja. Caperucita, que venía por el camino más largo, seguía entreteniéndose con las flores, las mariposas, hasta que llegó a la casa de la abuelita. Cuando llegó, golpeó la puerta y luego, fingiendo la voz de la abuelita, le dijo, ¡Ey, trajita! ¡La puerta está abierta! Cuando Caperucita ingresó a la habitación, vio que su abuela tenía un aspecto extraño y le dijo, ¡Abuelita, qué hijas tan grandes tienes! ¡Son para escucharte mejor! ¡Abuelita, qué nariz tan grandes tienes! ¡Son para escucharte mejor! ¡Ay, por favor! ¡Abuelita, qué vaca tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Le dijo el lobo y se abalanzó sobre Caperucita. Caperucita, temorizada, corrió despavoridamente y gritó. La abuela no podía escucharla porque estaba dormida en el armario, pero por suerte, afortunadamente, por allí andaba un cazador que, al escuchar los gritos de la niña, llegó a auxiliarla hasta la casa de la abuelita y entonces, espantó al lobo. La abuelita, después de escuchar tantos gritos, por fin se despertó y el lobo huyó despavorido y nunca más volvió a aparecer por el bosque y por la casa de la abuelita. La abuelita le dijo a Caperucita cuando estuvieron tranquilas Caperucita querida, justo hoy tenías que venir a visitarme y que el lobo te estuviera esperando en el bosque Sí, abuelita, me lo encontré en el bosque y le conté que venía a tu casa Ay, Caperucita, cuántas veces te hemos dicho que no hables con desconocidos Y cuando llegó a su casa, le contó a su mamá lo que había pasado y se dieron un fuerte abrazo Caperucita pidió que no volvía a hablar con desconocidos Y colorín colorado, este cuento se ha terminado